Probamos la Godox M600D como si fuera luz de sol en un cortometraje. En realidad no hicimos el cortometraje final, solamente algunas escenas que nos funcionan para ver cómo funciona la luz y aprovechar esta iluminación y poderte enseñar cómo trabaja la Godox M600D. Si no conoces la Godox M600D, tienes que saber que es una luz que te da 5000W de potencia de luz día, o que puedes utilizar un fresnel para potenciarla y dirigirla como si fuera un rayo de sol. Que es una luz que puedes utilizar con varios efectos especiales que viene incluido y que puedes manejar por la aplicación o por DMX. Y es una luz que puedes modificar el dimmer de diferentes maneras para tener una subida o bajada más rápida, más lenta, que te puede funcionar muy bien para proyectos ya de cine, comerciales y otro tipo de proyectos de gran envergadura. Marca. Hacienda 1, toma 2. Acción. Lo que hicimos fue utilizar la luz en tres situaciones diferentes. Exterior, como si fuera la mañana. Interior, en un pasillo como si viniera de la ventana. Y en una cocina, diagonal comedor, como si fuera la luz que viene del sol, pero también un rayo en la noche. Lo que hicimos fue grabarlo en la tarde, para que podiéramos aprovechar como si fuera la luz de la mañana y el cortometraje tuviera continuidad y poderla utilizar como si fuera la luz del sol y poderla controlar para que no variara en ningún momento y tener siempre la misma dirección. Aquí podemos notar cómo está el personaje simplemente con la luz como está en el día, cómo se apoya con la luz que viene de la parte de atrás a 45 grados. Que era una luz LED con un fresnel, como si fuera la luz del sol o un reflejo de una ventana, algo así. Pero esto ayuda a separar al personaje. Y luego cómo se ilumina, ya cuando entra la luz principal, que es la Godox, con este fresnel de 10 pulgadas, que nos permite sentir este rayo del sol dirigido directamente al personaje. Luego vimos que necesitábamos un difusor porque era demasiado dura la luz y queríamos estabilizarla un poco. Entonces es una luz, digamos, estilizada, no es exactamente como sería el sol, duro, difícil, pero que te da la sensación y se ve en las sombras de que parece que viene una luz del sol dirigida. Esto lo complementamos con un relleno que teníamos a la parte de abajo. Como nota, la luz sí estaba al 100% de potencia y el difusor era una difusión media. Todo lo grabamos con la valier y con boom para que tuviéramos una buena protección. Y la óptica, que es una óptica size de Istagón sobre la cámara Canon C500 con la que trabajamos en RAW para poder trabajar perfectamente la escena. Vamos a ver cómo quedó esta escena. Bueno, cállate, escúchame, que te calles. No, te voy a apagar. Para la escena del pasillo utilizamos otra vez la luz dirigida como a 45 grados. No queríamos que bañara completamente la ventana, sino queríamos que se sintiera un poquito la dirección y que tuviéramos un poquito de contraste. Y esa luz nos iba a funcionar como luz principal para iluminar al personaje de la parte de atrás y rebotado en las paredes del espacio. Además, utilizamos dos luces. Primero, unas Luminate pegadas a la parte superior de la ventana en el marco de la puerta. Eso nos permite tener una luz que viene de arriba, dirigida, suave, que hace sentir que es parte del relleno, que viene un poco en la dirección de la lámpara, pero que sin ella teníamos esta sensación como de un lugar muy oscuro. Además, utilizamos la Godox UL-150 con lámpara china para utilizarla de relleno que viniera de un solo lado. Esta luz nos funcionaba bien cuando el personaje estaba cerca de la puerta, pero cuando avanzaba y se metía a la casa, obviamente era mucho más la potencia que daba la luz y se sentía la lámpara. Lo que utilizamos fue un difusor en la parte de abajo y que podía rellenar de una manera eficiente. Vamos a ver cómo quedó. Sí, papito. Mira, te va a salir muy bien, vas a ver. Ya lo has hecho antes. Yo me voy a sentir bien orgulloso de ti. ¿Eh? Eres mi campeón. Eso, eso. Te quiero. ¿Vas arriba? ¿Ahí? Para la escena de la cocina, el reto era ponerle a luz volada que viniera igualmente de la dirección como si fuera de la ventana. Lo que utilizamos fue el Avenger soportado con varios handbags y la volamos varios metros dirigida con el fresnel y que entrara exactamente en esa ventana. Pero necesitábamos tener esta sensación de la luz que venía de la ventana y por eso utilizamos la luz LED con el fresnel dirigida y esta vez sí montada en un tripié alto. Para eso tenemos algunos tripiés que miden hasta 5 metros de altura y que permitía entrar perfectamente para cubrir al personaje y que es parte de la luz del sol. La Luminate la pusimos como una luz cálida como si fuera la luz que viene de la cocina para tener un poquito la diferencia de temperatura de color y que se sienta como que realmente estás en la casa con la iluminación de la casa trabajando. Y eso le daba un poco de color y un poco de contraste a la escena. Y utilizamos la Godox otra vez con la lámpara china en esta sensación de la luz del comedor asemejando que es la luz que está de manera cenital iluminando el personaje digamos como luz principal. Lleva una tela alrededor que nos permite hacer dos cosas. Controla la luz para que no bañe todo el cuarto y no se sienta todo el cuarto iluminado y rebota la luz por todos lados. Y también para evitar que le pegara lente porque si nos generaba un pequeño flare que afectaba bastante feo la imagen. Y utilizamos un mini fresnel para dirigirlo a este mueble del lado izquierdo que está un poco oscuro y no se estaba rellenando bien. Y con eso estábamos iluminando la escena principalmente. Y así quedó la escena. Hoy es el día. Hoy. No es mañana. No es al ratito. Entiéndelo. Si soy exitoso es porque estoy en las redes. No es que quieras o no quieras. Si no estás en las redes no eres nadie. El mundo. Es de los que se atreven. El cortometraje necesitaba algunas pequeñas escenas de noche. Donde el personaje está viviendo una situación complicada. Aquí lo que utilizamos fue la Illuminate como luz roja constante y la Godox entrando por la ventana como si fuera el relámpago. Por último te puedo decir que estábamos muy contentos de cómo funcionó este cortometraje y no sufrimos de ninguna manera. Al contrario aprovechamos todo lo que nos daba esta luz y pudimos complementar con otras lámparas. La verdad es que además haber trabajado con la C500 en RAW nos daba muy buen look y nos permitía tener mucho rango dinámico para trabajarla en postproducción. Y tener esta óptica size de estagón que es bellísima nos da esta sensación de óptica de cine pero muy fácil de manipular y en un tamaño muy pequeño. Yo la verdad te recomendaría esta combinación de la C500 con una óptica de estagón para un cortometraje o una entrevista de muy alto nivel o cualquier otro proyecto donde de verdad necesites mucha calidad. Toda la producción de este cortometraje, la iluminación, el sonido, el arte y la postproducción la hicimos con equipo de R7D y gracias a todos los que estuvieron aquí. ¿Te gustó cómo funciona la Godox M600D? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en el próximo Shots de Equipo.